I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y Beyond the Star está recibiendo mucha atención de las ARMY La nueva serie de BTS cuenta con Vansi Hugh, el presidente de HYBE y Kan Myung Seo El creador del libro Beyond the Story, 10 Year Record of BTS Quienes relatan el inicio de la boy band y más detalles de su debut en 2013 Que trazó su camino para alcanzar su fama actual En el primer capítulo de BTS, Monuments, Beyond the Star Abordó el debut de Jungkook, B, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope También de los momentos importantes para los idols en esa época como grupo En la secundaria de Jungkook a la cual asistió toda la boy band para acompañarlo Y demostrar su apoyo También tratan cómo fue la renovación de su primer contrato con Beat Hit Music Cómo se sintieron de presentarse en televisión por primera vez La celebración que hicieron por su primer premio y muchos otros momentos icónicos Igual agregaron un poco de cómo impactó a los integrantes de BTS el inicio de la pandemia Que provocó un cambio en su vida y tenían que trabajar para controlar la ansiedad Aunque aún tenemos que esperar los demás episodios ARMY no se tardó en mostrar sus primeros comentarios en X sobre BTS, Monuments, Beyond the Star Quienes quedaron conmovidos por revivir el inicio del grupo y también se volvieron a emocionar Al ver cómo celebraron los premios BBMAs y hasta ganar su primer premio ¿Y cuándo estrena Jimin su nueva canción? Jimin se alistó al ejército el pasado 12 de diciembre Pero pronto podremos escuchar a Mochi en su nuevo sencillo titulado Closer That This Que llegará en unos cuantos días Desde la cuenta de X, BTS oficial informó que el nuevo tema de Closer That This de Park Jimin Llegará el próximo viernes 22 de diciembre del 2023 a las 2 pm hora coreana Pero que en México se podrá escuchar horas antes por la diferencia de horario También Beat Hit Music explica desde Weverse Que la canción que preparó Jimin es la forma en la que agradece a sus fans por todo el afecto Esperamos que Closer That This con su letra que transmite el amor y el afecto de Jimin por sus fans Les traiga esperanza y calidez También desde la cuenta de arrobabts.bithitoficial en Instagram y TikTok Se compartió un videoclip de Jimin practicando un performance y el mensaje Te quiero mucho ARMY Esto ha hecho pensar que sería para la nueva canción Así que suscríbete para más información Y Jungkook hace historia como el primer solista coreano en figurar en el top 50 del Billboard 200 por 6 semanas El 19 de diciembre, Billboard anunció que el álbum debut de Jungkook Golden Logró mantenerse exitosamente en el top 50 de Billboard 200 por sexta semana consecutiva Para la semana que terminó el 23 de diciembre, Golden pasó su sexta semana en la lista en el puesto 41 Con este logro, Jungkook se ha convertido en el primer artista coreano en pasar 6 semanas en el top 50 del Billboard 200 Jungkook también es el primer solista del K-pop en la historia en aparecer durante 18 semanas en el Artist 100 de Billboard Donde ocupó el puesto 30 esta semana Mientras tanto la canción principal de JK, Standing Next to You Pasó su sexta semana consecutiva en el Hot 100 de Billboard en el puesto 99 Posiblemente la próxima semana está cerca de salir, pero esperemos continúen el puesto La canción también se mantuvo fuerte en el puesto 2 en la lista Digital Song Sales Lo que significa que fue la segunda canción más vendida de la semana en Estados Unidos Fuera de Billboard 200, Golden volvió a subir en el puesto 14 Tanto en la lista de Top Album Sales de Billboard como en la lista Top Current Album Sales en su sexta semana En la lista Global X-U's 7 de Jungkook con Lato subió al puesto 8 Seguido de Standing Next to You en el Top 10 3D con Jack Harlow en el 24 Y Yes or Not en el puesto 194 En el Global 200 Standing Next to You llegó al puesto 18 7 al 19 y 3D al 42 ¡Felicidades al idol! Y G-Dragon se separó oficialmente de YG El 20 de diciembre, YG Entertainment finalmente anunció la salida oficial de G-Dragon del sello Luego de especulaciones sobre la renovación de su contrato La separación también sigue a las recientes acusaciones de abuso de sustancias de G-Dragon De las cuales la policía lo absolvió En una declaración en el sitio web oficial de Big Bang, YGE declaró Esto es YG Entertainment G-Dragon fue uno de nuestros artistas icónicos desde su debut con Big Bang en 2006 Fue un honor pasar este tiempo con él Sinceramente le deseamos a G-Dragon bendiciones para su nuevo capítulo Se lo pedimos por el gran apoyo y aliento de sus fans Gracias En noticias similares G-Dragon ha sido vinculado con la agencia Galaxy Corporation Así que suscríbete para más información Y MarkTheGold7 les dice a los fans que dejen de mandar regalos a su casa El 20 de diciembre, Mark recurrió a X para pedirles a los fans Que no enviaran cartas ni paquetes a su dirección Él dijo Sé que todos es por amor Pero les agradecería que dejaran de mandar cartas-paquetes a mi casa Por favor, gracias Los fanáticos respondieron Si lo amas, lo primero que debes hacer es respetar su privacidad y seguridad No interrumpas su vida privada Te entiendo Cuídate y más En otras noticias, Mark se encuentra actualmente en su gira The Other Side Y pasará por Kuala Lumpur, Manila, Bangkok y Seúl a partir del 6 de enero Y las canciones de BTS hacen una entrada sorpresa en la lista de Billboard después de varios años Según la lista más reciente de Billboard Spring Day, la canción principal de Wings aseguró la quinta posición Además, otro tear, una canción del tercer álbum regular de BTS, Love Yourself Tear, lanzada en 2018 Hizo un sorprendente debut en el puesto 22 Esta notable hazaña marca la primera vez que estas canciones aparecen en la lista En aproximadamente 5 a 6 años después de su lanzamiento inicial Reafirmando la influencia duradera de BTS Además de estos logros, una serie de temas más antiguos volvieron a entrar en la lista World Digital Song Sales Spring Day ocupó la primera posición, seguido de otro tear en el segundo lugar Incluso su sencillo debut, Too Cool For School, vio su canción principal, No More Dream Volver a entrar en el sexto lugar Otra mención notable incluye Lauder That Bumps Un tema b-side del cuarto álbum regular, Map of the Soul 7 Asegurando la octava posición Los miembros de BTS también han estado causando sensación en varias listas de Billboard como artistas solistas El álbum en solitario de Jungkook Golden subió al puesto 41 en la lista de Billboard 200 También la canción principal del álbum Standing Next To You alcanzó la posición 99 en la lista Billboard Hot 100 Estos notables logros han marcado su sexta semana consecutiva en ambas listas El álbum en solitario de Jimin Face también dejó su huella con la canción principal Like Crazy Ubicándose en el puesto 94 en la lista Global excluyendo Estados Unidos Y en el puesto 175 en la lista Global 200 El álbum en solitario de B, Layover también se destacó asegurando la posición 43 en la lista de los mejores álbumes actuales La canción del álbum Love Me Again ocupó la posición 179 en la lista Global excluyendo Estados Unidos Este inesperado resurgimiento de las canciones antiguas de BTS y el éxito continuo de los miembros de BTS como solistas refleja el impacto global duradero del grupo y el apoyo inquebrantable de sus dedicados ARMY Y Coppús y Coffee enfrenta controversia al transferir parte de los 6 mil millones de WONS 4,6 millones de dólares del costo publicitario de B a sus franquiciatarios Coppús Coffee, una franquicia de café económica, está en el centro de la controversia por traspasar una parte de los gastos de publicidad del miembro B de BTS a sus franquiciados Según expertos de la industria, el 20 de diciembre, Coppús Coffee elogió al miembro de B de BTS como la nueva cara de la marca para celebrar su próximo lanzamiento del décimo aniversario el próximo año Durante este anuncio revelaron su intención de involucrar a los franquiciados en la cobertura de los costos de publicidad de Coppús Coffee En consecuencia de los gastos publicitarios proyectados de 6 mil millones de WONS, 4,6 millones de dólares para B La marca optó por asignar 2 mil millones de WONS, 1,5 millones de dólares a los franquiciados Y la suma restante la cubrió la sede Esta decisión implica que los franquiciados deberían asumir 72 mil WONS, 55,35 dólares por tienda al mes Por un total de 860 mil WONS, 661,11 dólares durante 12 meses Además, el coste de las pegatinas guión carteles publicitarios que se colocarían en los escaparates de las tiendas Oscila entre 200 mil WONS, 153,75 dólares y 300 mil WONS, 230,62 dólares cada uno Hasta noviembre, Coppús Coffee ha superado las 2,300 tiendas franquiciadas En este sentido, el mes pasado se llevó a cabo una votación entre los franquiciados para evaluar si aprobaban o desaprobaban el anuncio Y aproximadamente el 75% expresó su aprobación Según la ley de transiciones de franquicias revisada en julio La publicidad puede quedarse en todas las tiendas franquiciadas si más del 50% de los franquiciados están de acuerdo Sin embargo, los franquiciados criticaron que trasladarles los costes publicitarios es excesivo Coppús Coffee concluyó el rodaje publicitario con Vee a principios de este mes El nuevo anuncio de Coppús Coffee con Vee se dará a conocer públicamente a través de varias plataformas Incluso comerciales de televisión, YouTube y publicidad exterior de franquicia Tanto en línea como fuera de línea El propietario de una franquicia comentó Asumir este coste no es fácil Teniendo en cuenta que tenemos que ganar el doble para cubrir un millón de wons Teniendo en cuenta los gastos adicionales Los internautas coreanos dijeron Si no pueden soportar los altos honorarios del modelo ¿Por qué lo seleccionaron? Las ventas aumentarán en consecuencia Así que ¿Está loca la sede? Si no tienen el dinero, no deberían usar el modelo Pero bueno, todos los franquiciados estuvieron de acuerdo No creo que pensaron que la compañía les impondría parte de las tarifas de publicidad Y vaya, ¿cuesta 6 mil millones de wons? Entre otros comentarios ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y bueno, la siguiente noticia es bastante delicada Así que simplemente estoy informando Y estoy viendo los peligros de los Sassins Para que tengan cuidado los idols Y simplemente informar Así que bueno, espero que YouTube no me elimine este video Así que gente Puede que este video no lo puedas ver por el contenido Así que ve este video antes de que YouTube lo borre Así que un fan acosador Acabó con la vida de la cantante de 26 años Su Jailin La cantante de Malasia Su Jailin Fue digamos Apuñaladas el 18 de diciembre Por un hombre de 44 años Que afirma ser su fan Según los informes El hombre la apuñaló 8 veces En partes importantes del cuerpo Incluidos el pecho, la espalda y el corazón Lo que provocó un sangrado excesivo Y finalmente Su deceso Se dice que el sospechoso Ha acosado a Shu Durante los últimos 2 años El día de su partida La cantante supuestamente prometió comer Con él Después de que él exigiera En repetidas ocasiones Reunirse con ella Pero después de comer Comenzaron las discusiones Y el sospechoso La agredió Terminando entregando un cuchillo Y apuñalando a Shu Hasta terminar con ella También intentó acabar Con su propia vida Después Pero fracasó Actualmente se encuentra Bajo tratamiento En un hospital Un testigo Denunció el crimen A la policía Que encontró el cuerpo de Shu En el coche del sospechoso Al momento del arresto El hombre afirma Ser su novio Shu Yalin Planeaba casarse El próximo año Con Liu Yang Un chico de 23 años Con quien ha estado saliendo Desde marzo De este año La pareja Anunció la noticia De su boda Recientemente E incluso compartió Fotos de la boda Con sus fanáticos Liu Yang Envió sus condolencias A su difunta novia A través de las redes sociales El 19 de diciembre Dejando a los internautas Desconsolados Que descanse en paz Su alma Y bueno repito Esto nada más Lo estoy informando Es un contenido Un poco fuerte Pero bueno Aquí no mostramos Ninguna imagen fuerte Simplemente informamos Sobre lo sucedido Y tampoco damos opiniones Pero tú que opinas Sobre todo esto Y Vans y Hugh Se ganan el respeto Por anteponer La salud mental De BTS Ante el éxito En una de las escenas Vans y Hugh Se reunió con BTS Y les advirtió A los miembros Que podían pedir Deseos más grandes Ya que todo va muy bien Y elegir un camino Diferente Un camino Que no empeore Su agotamiento Esto obviamente En el documental The Monuments Beyond the Star Debido a que BTS Pasó años trabajando Sin parar Para lograr objetivos Que ningún otro grupo De K-pop tiene Hasta el punto De arriesgar Su salud física Y mental Vans y Hugh Quería que se Centrara en su felicidad Pero creo que Nuestro objetivo El próximo año Debería ser Encontrar formas De ser felices Es algo que Ninguna otra Superestrella Del mundo Ha hecho jamás No estoy seguro De si es algo Que puedas lograr Intentándolo No muchas superestrellas Tienen buenos finales Muchos de ellos Se deprimen O desarrollan Fobias sociales Realmente me preocupa Que te vuelvas infeliz Si continúas Viviendo así Reveló Vans y Hugh Vans y Hugh Explicó la importancia De que los artistas Se antepongan Al éxito Y dijo En cierto punto Es más importante Para un artista Tener autonomía Y ser feliz Como persona Demostrando Lo serio Que hablaba Jimin Recordó Un momento En el que Vans y Hugh Le preguntó Al grupo Si querían tomar Un descanso El dijo Si Hugh Nos preguntó Si queríamos Simplemente Descansar Durante 6 meses Pero BTS No sintió Que fuera El momento Adecuado Porque finalmente Les estaba Yendo bien Para llamar La atención Del público Aún así Vans y Hugh Le recordó A BTS Que se cuidaran A sí mismos Dijo Yo diría ¿Cómo pueden Trabajar Si tienen Dificultades? Su felicidad Es lo más importante Ver el enfoque De Vans y Hugh En el bienestar De BTS Hizo que los fans Ganaran Un nuevo respeto Por el fundador De Hype En una industria Que se aprovecha De los idols Vans y Hugh Se ha ganado El respeto Por hacerlo Contrario Y priorizar La salud física Y mental Antes del éxito Y Daniel De New Jeans Muestra su verdadera Personalidad Cuando un periodista Casi resulta herido Desde sus interacciones Con los fans Hasta sus reacciones Con sus compañeros Ella siempre muestra Su amor Y aprecio Por quienes la rodean Recientemente Daniel demostró Lo cariñosa Que es Cuando algo le pasa A un periodista Mientras tomaba Su foto En el aeropuerto El reportero Chocó accidentalmente Contra el poste Daniel estaba en shock E inmediatamente Mostró preocupación Por él A pesar De que él Insistió En que estaba bien Por suerte Estaba bien Sin embargo El breve evento Demostró cuánto Cuida Daniel De quienes la rodean Y los internautas Han notado Banderas rojas Entre los concursantes De Singles Inferno 3 Esta serie Tiene muchas personas guapas Pero parece que Los internautas Han notado Una gran bandera roja Entre los concursantes En comparación Con temporadas anteriores Una de las primeras Escenas controvertidas Presenta a Yuri Y sus compañeras Concursantes Ya se respondiendo Al cumplimiento De Hyosun Hacia ella O cuando Yuri Luego explica Que pensaba Que ella era La número uno Cuando se trataba De concursantes femeninas Después de esta escena Y otras instancias De ver Las interacciones Entre los concursantes Femeninos En un OP en línea Un internauta Compartió las diferencias Entre los concursantes De esta temporada En comparación Con la pasada En la publicación Creen que las mujeres Están menospreciando Unas a otras Más de lo que jamás Habían visto Después de que La publicación Fuera compartida En Reddit Los internautas Tuvieron sus propios Pensamientos Sobre los concursantes Si bien muchos Si bien muchos explicaron Que posiblemente Fue solo La edición De los productores Para crear Más drama A otros Simplemente Les pareció extraño Que estuvieran Tan concentrados En la apariencia Y el tratamiento De entre comillas Superarse entre sí Sin duda Siempre hay mucha competencia Pero tú ¿Qué opinas? Incluso después De que se compartió La publicación Esto se vio Cuando se lanzó El cuarto episodio En el episodio Las dos islas Se unen Y las concursantes Parecen enfatizar Las diferencias Entre ellas Siempre encontrando Formas De describirse A sí mismas Como superiores Echándose flores A ellas mismas Me recuerda La típica persona Que es así Sin embargo Parece que las Entre comillas Banderas rojas Podrían estar Desapareciendo Y todo se debe A la concursante Lee Wan-hee En el episodio 5 El concursante Recibió críticas Luego de su comportamiento Entre comillas Irrespetuoso Hacia las concursantes Refiriéndose a ellas Como Las tres mujeres Son ella Ella Y ella Junto a los internautas Los concursantes Y conductores Quedaron impactados Sobre todo Cuando lo repitió Con Esos dos Y este El día después Del increíble error De Wan-hee Todas las mujeres Estaban sentadas Charlando Y parecían unir Sus puntos de vista Sobre lo que dijo él Cada vez que uno Compartía sus propios Pensamientos Los demás Estaban ahí Para respaldarlos Con otra opción Fue tan intenso Que los presentadores Incluso bromearon Diciendo que no querían Que Wan-hee Viera el episodio Si bien Sería interesante Ver si las mujeres Continúan creciendo Con su vínculo Muchos esperan Que Gear Code Se convierta En algo común Entre los concursantes Y se informa Que G-Dragon Está cerca de firmar Con Wan-hee En medio De su absolución El 20 de diciembre Sports Seul informó Que los informes Anteriores Que afirmaban Que el idol Estaba firmando Con Galaxy Corporation Eran falsos G-Dragon se reunió Con Galaxy Corporation Pero los informes Que afirmaban Que habían aceptado Firmar con ellos Son falsos Sports Seul Luego informó Que Wan-hee Es el favorito Para controlar Al idol Citando el hecho De que el idol Se ha comunicado Continuamente Con el sello A pesar De que su contrato Finaliza en junio Lo más probable Es que G-Dragon Firme un nuevo contrato Con Wage Entertainment Y continúe Proporcionando su contrato Con el sello Finalizando en marzo Pero se comunica Continuamente Con ellos Reveló un insider En Sport Seul Wage Entertainment Ha declarado Previamente Que estaban En conversaciones Con el idol Para un nuevo contrato Y que Harían todo lo posible Para apoyar Las promociones De G-Dragon Estamos en negociaciones Con G-Dragon Con respecto A sus anuncios Y otras promociones Tendremos más conversaciones Sobre sus promociones Musicales Cuando las inicie Lo apoyaremos Lo mejor Que podamos Wage Entertainment Mientras tanto G-Dragon Fue recientemente Absuelto De una investigación De sustancias Cargada de escándalos El idol Había dado negativo Por sustancias En tres ocasiones Distintas Actualización A pesar De los informes De estos medios Coreanos Se ha informado A través de un comunicado Oficial De Wage Entertainment Que G-Dragon Saldrá De Wage Como puedes verlo En el comunicado Y en mi noticia anterior Y Beat Hit Music Adelanta La nueva canción De Jimin El 5 de diciembre Hora coreana Jimin Junto con otros miembros Como B, Junko, Kiaram Hicieron una transmisión En vivo Sorpresa En Weavers Donde todos aseguraron A los ARMY Que habían preparado Contenido interesante Para mantenernos Ocupados Mientras estaban fuera La escala Fue muy divertida Y generé Muchos recuerdos Y preparamos Nuevas canciones Y mucho contenido Así que espérenlo Con muchas ansias Este Ment Es un poco largo Vuelve a ser Un gesto Atropella Corriendo borrosos Somos BTS Todos Gracias Parece que es ahora Parece que ahora Se revelará La carta oculta De Jimin El 20 de diciembre Hora coreana La cuenta oficial De Instagram De BTS Publicó un video En el que aparece Jimin Con su hashtag Característico This is Jimin Por lo general Los videos Bajo esta etiqueta Son videos de baile Donde Jimin Muestra sus Extraordinarias Habilidades Este nuevo No fue la excepción A primera vista No es hasta que prestas Atención a la música Que te das cuenta De que este video Es potencialmente Un adelanto Poco convencional De la nueva música De Jimin La canción Que sonaba de fondo Tenía Inconfundiblemente La pos de Jimin Que pronto se anunció Que se titularía Closer.this Al final del video B se une Mientras la cámara Muestra algunos dulces Mensajes escritos En el espejo Para ARMY Mensaje en el espejo No te preocupes Yo guión nosotros Iremos a buscarte pronto Nosotros guión yo Iremos Volveremos Reverencias Mantente bien No te lastimes Guión enfermes Y por favor Simplemente Mantente feliz Te quiero mucho La canción Se lanzará El 22 de diciembre A las 2pm Hora coreana Y es una canción Sincera Que resume Los sentimientos Genuinos De Jimin Por ARMY Y B de BTS Ganó 6 mil millones De wons Como tarifa De publicidad Antes de alistarse El informe Indicó Que la marca De café Compass Coffee Seleccionó a B Como su modelo Para celebrar El décimo Aniversario De lanzamiento De la marca En 2024 El cantante Ya filmó El anuncio A principios Del mes Que se lanzará En febrero Compass Coffee También anunció Que sus franquicias Correrían Con una parte Del costo Publicitario Con B Como modelo De la marca De los 6 mil millones De wons Estimados En aproximadamente 4,61 Millones De dólares Se pidió A los propietarios De franquicias Que contribuyeran Con un total De 2 mil millones De wons Aproximadamente 1,54 Millones De dólares Esta tarifa Está a la par Con la tarifa Habitual Del modelaje De BTS Que se sabe Que es alta En 2021 El programa Woman Running The Charts De KBS2 Informó Que la tarifa Anual De modelaje De BTS Por marca Era de aproximadamente 5 mil millones De wons Que son aproximadamente 3,84 Millones De dólares En ese momento Representaban 13 marcas BTS Sin embargo Negoció Una garantía En 2021 Que era un 20% Menor Que su tarifa De modelaje Existente Entonces Según los cálculos Recibieron Un estimado De 62,0 Mil millones De wons Alrededor De 47,7 Millones De dólares Este año En honorarios De modelaje Mientras tanto V se alistó En el ejército El 11 de diciembre Con su Miembro RM Sirviendo En el prestigioso Equipo De servicio Especial En Seúl Y BTS Reflexiona Sobre las Entre comillas Lágrimas Que derramaron En el momento De su renovación De contrato En 2018 En 2023 En 2023 Los internautas No ocultaron Su felicidad Cuando se anunció Que los chicos Habían renovado Sus contratos Con Hype BTS Renueva contrato Con Hype Por segunda vez Estaremos juntos Después De 2025 Hype anunció El día 20 Hemos completado La resolución De la junta directiva Para renovar Los contratos Exclusivos De los 7 miembros De BTS Artistas De Beat Hit Music Con todos Los miembros Renovando Sin embargo En 2018 Los miembros Pasaron por Un proceso Similar Cuando estaban Listos Para renovar Sus contratos Por primera vez Desde su debut El 20 De diciembre Se lanzaron Los primeros Episodios Del documental De BTS BTS Monuments Beyond the Star Antes De los episodios Los fans Tenían avances Que mostraban Lo que podían Esperar Ya sea Antes de su debut Y los tiempos Difíciles Después de convertirse En estrellas Globales En particular Durante los primeros Episodios Hablaron de su Pasada renovación De contrato V comenzó Explicando Que hubo Muchas discusiones Sobre si Renovar o no Ya que habría Incluido a los miembros Y a los de la empresa Mientras tanto Jin Como era de esperar Señaló Que la compañía Quería que Todos los miembros Renunciaran Sin embargo Explicó Que si bien Era una buena Propuesta Los miembros Tenían opiniones Diferentes Sobre el futuro Suga Fue realmente Honesto Cuando explicó Que con todas Las presiones Que tenían Los miembros Habían pensado Mucho en Dejar de fumar Dejar de fumar O dejar al grupo V en particular Rompió los corazones De los internautas Cuando reveló Que la presión Era tanta Que lloró Con los miembros Señalando específicamente Las veces que lo hizo Con Jungkook Y J-Hope Es decir Llorar Jin agregó Que toda la presión Vino Del hecho De que nunca Supieron cuánta Tensión Recibirían Cuando debutarían Y las luces Que eso conlleva No me gusta Llamar Tanta atención Y es Psicológicamente Difícil No tengo La confianza Para soportar Esta presión Reveló Jin Suga señaló Correctamente Que no tenían A nadie A quien pedirle Consejo Porque solo Los 7 miembros Lo sabían Fue por eso Que todo se acumuló Y los miembros Se quemaron Si bien los miembros De BTS Parecen estar Viviendo el sueño De ser uno De los grupos Más grandes Del mundo No estuvieron Exentos De dificultades Y presiones Que hicieron Que incluso El mejor De los sueños Pareciera difícil Pero ¿Tú qué opinas Sobre todo esto? Y Jimin Lanzará su nuevo Sencillo Closer That This Esta semana Aunque acaba De alistarse Al ejército Jimin Prepara un regalo Especial Para sus fans Antes de irse El 21 de diciembre A la medianoche Hora coreana BitHitMusic Anunció Que Jimin Lanzaría Un nuevo Sencillo Digital Titulado Closer That This Al día siguiente Según BitHitMusic Closer That This Es una canción Sincera De un fan Que resume Los sentimientos Los sentimientos Genuinos De Jimin Por ARMY A medida Que nos acercamos A los últimos días Del 2023 Esperamos Que Closer That This Con su letra Que transmite El amor Y el afecto De Jimin A sus fans Les traiga esperanza Y calidez Closer That This Se lanzará El 22 de diciembre A las 2pm Hora coreana Hora coreana Hora coreana Hora coreana Hora coreana